Muy buenos días, buenas tardes, donde sea que estés. Estoy aquí hablando con Irina Durán. Irina, quien fue ex cliente mía, psicóloga, donde vamos a estar hablando acerca de su proceso y esperando poder darte tips concretos que también te ayudan a avanzar. Así que, gracias Irina por este espacio que nos regalas hoy día. Gracias, gracias a ti, Pame. Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te veía. Encantada y feliz también de verte después de tanto tiempo también. Sí, pero el tiempo es necesario. El tiempo es necesario, es verdad. Sí, porque, bueno, con Irina trabajamos hace harto tiempo, ¿no? Yo creo que alrededor de un año, un año y medio, puede ser. En 2016. Sí. En 2016. Wow. Sí. No. ¿Estás segura? En 2017. 2017, sí. 2017. Sí, sí, sí. Estaba calculando la edad de mi hija en mi cabeza y en mi mente. Sí, 2017, sí. Entonces, bueno, en esta entrevista, Irina, quisiera partir preguntándote por ¿en qué momento de tu vida estabas? ¿Cuál era, en el fondo, la problemática o la situación que estabas viviendo? ¿Qué te hizo tomar la decisión de que trabajemos juntas? Mira, figuraba yo dando teta a mi hija menor, que en ese entonces debe haber tenido como casi un año. Y mi hija mayor tenía casi dos años. O sea, casi, claro, casi dos años. Las tuve muy juntas. Y entonces, paré la consulta. Antes estaba, trabajaba como psicóloga. Y paré la consulta todo este tiempo. Y entonces, cuando ya estaba como mi hija menor, casi por cumplir el año, yo sentí el deseo profundo de volver a la consulta. Pero no sabía cómo hacerlo. No, es como que me borraron todo el chip. Una cosa por suerte. La neurona. Sí. Como que yo decía, me voy a sentar en la consulta y voy a decir teta, caca, pañales, leche. Como que lo único que había en mi mente. Claro. Entonces dije, necesito hacer algo, porque yo era un deseo muy profundo que tenía. De volver a la consulta, de empoderarme de nuevo de esta parte de la mujer perdida en el rol de madre. ¿Cachai? Entonces, no sabía cómo hacerlo. Y de verdad que fue así. Estaba dando teta, con una acá y la otra acá, porque tenía lactancia tandem a las dos al mismo tiempo. Wow. En el computador, así en el Facebook, a ver si es que me iluminaba con algo. Y de repente saliste, ¿tú? Salió, ay, ay, la pama, no sé. Y como que dije, oye, ¿y ella quién es? Y como dije, bueno, así como que seguí en la intuición nomás. Y fue un instinto. Como que, bueno, voy a seguir. Y quizás sí tenía prejuicios antes, como con respecto online, virtual y todo eso. Pero me dio como lo mismo, en realidad todo. Como que seguí como una cosa de la guata. Y puse como sí, 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 sí a todo. Y en el fondo, hasta que llegué a la sesión de claridad contigo. Y cuando ya tuve la sesión de claridad contigo, pues sí, como que todo el rato, sí. Como que no había nada más que me dijera que no a mi casa. Entonces, y eso fue, en realidad, como que fue una necesidad súper profunda de reconectarme con mi parte profesional, mujer y profesional. Y de no saber por dónde. De no tener ese recurso, de estar perdida en la maternidad. Entonces, esto fue maravilloso. Así fue como, de verdad fue como, para mí mi proceso y todas las cosas que me ocurren son como así en realidad, ¿no? Entonces, como que fue como muy revelador, como de descubrirme de nuevo, en realidad. Qué maravilla. Te agradezco tanto, porque además es que eres una mujer que trabaja mucho con la intuición. O sea, cuando a mí me dice como, mi corazón me lo dijo, para mí es el mejor feedback. Porque en el fondo habla, no habla como de la mente, sino que como de un proceso que va más allá. Y eso a mí me llena de... Sí, sí, es que creo que hay que, sobre todo las mujeres, que tenemos ese súper poder, tenemos que hacerle caso. Absolutamente, absolutamente. Oye, Irina, y tú, en el fondo, antes de estar en este modo materno, ¿no? Habías estado con pacientes, ¿cierto? Sí, antes de sí. Perfecto. Les atendí hasta como, cuando tenía como cinco o seis meses de gestación de mi primera hija. Claro. ¿Y qué pasó que tú sentiste que no podías como volver a ocupar las mismas estrategias que habías ocupado en algún momento? Sentí que no me hacía sentido la forma en que lo estaba haciendo, o quizás inconscientemente ya empecé a sentir como este deseo de conectarme con un nicho sin yo ni siquiera tener idea que tenía que tener un nicho, o después como en el fondo tu forma de trabajar. Pero sí sentía como que lo estaba haciendo, como que si volvía a la consulta no era a ese tipo de, a esa forma, ¿no? Como a lo que venga, ¿no? Como voy a atender lo que venga. Sí. Independiente si uno tiene una especialidad, igual es como amplio. Entonces, por ejemplo, puedes tener una especialidad en depresión, por ejemplo, pero atiendes como todos los rangos de edad, todos los géneros, no sé, como todo eso. Entonces, eso algo me empezó a pasar y que claramente ahora ya lo tengo súper como claro, ¿no? Como qué es lo que es. Pero, pero claro, entonces, desde el viaje contigo, todo esto se empezó como a transformar hasta que llegó la claridad. Genial, súper. ¿Qué, qué de lo que trabajamos juntas fue para ti lo más importante, lo más revelador en este viaje? Muchas cosas, en realidad. No hay como una sola cosa. Yo creo que una de ellas importante es como sentir de que soy capaz, de que tengo los recursos, solo que voy a que ordenar, tomar ciertas decisiones, como para perder el miedo a tomar esas decisiones, de donde uno quiere, donde quieres dirigirte o poner foco. Y también como tomar el coraje, ¿no? Porque tu programa es como tan completo en el sentido de que te entrega las herramientas como psicológicas, emocionales, pero tecnológicas, no sé, como que te trae también lo que está pasando en otras partes, quizás, y te muestra que es posible, que está bien y que es bueno, que funciona. Entonces, eso te va empoderando. Entonces, yo creo que no hay como una sola cosa, sino que es el pack. El pack, el pack. El pack. Y que va a depender como en el momento vital en el que esté uno, una, ¿no? Para donde te impacta, en realidad. Yo creo que a mí en particular, no sé si te recuerdas, pero justo en el proceso falleció mi papá, justo en medio. Yo como, entonces, eso también vino a removerme de nuevo y creo que estar justo en el programa contigo, como que me dio más fuerza para empoderarme y decir, sí, yo soy tal y quiero hacer esto. Sí, sí. Como que claridad, sí. Genial. Qué bonito eso que me comentas, como de sentir que en el fondo, más que nuevos recursos, uno necesita orden, de repente. Sí, orden. Y eso tiene que mucho con empoderar, finalmente, porque el empoderar es como hacerse, o sea, como empoderarse de lo que tú tienes dentro, los recursos que tú tienes dentro. No como entregarte un poder que tú lo tienes y que me lo das a mí. Claro, claro. Sino que, como mostrarte que, mira, todo esto está como herramientas fuera, pero en el fondo para que puedas habilitar las que tienes dentro. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es maravilloso. Irina, algo de lo que me encanta. Qué bonito. Y eso, bueno, es como parte de lo que es mi misión como más profunda, esto como de sentir que somos suficientes desde ya. Sí. Y hay algo ahí que me encanta de tu trabajo, porque algo que tú haces en las redes me parece que es muy potente, y es que tú te expones mucho, ¿sí? O sea, he visto dibujos hechos por ti o por tus hijas con tu sangre menstrual, por ejemplo. Son cosas que son súper heavy. O sea, no sé, no encuentro otra palabra para decir, es como el tema de la apertura que tú tienes, de contar también temas relacionados con los vínculos maternos, son temas que son súper tabúes. Me encantaría que pudieras como contarnos más acerca de ese proceso, ese viaje que fuiste viviendo, en el ir exponiéndote, y cómo eso también ha impactado en tu quehacer profesional. Bueno, el tema con la menstruación, por ejemplo, para mí es como algo que no ha estado siempre, obviamente, ha sido un proceso de conectarme con este proceso sagrado mío. Sin embargo, cuando fui mamá, sí, desde un comienzo, fue como, ¿cómo voy a plantear esto también a mis hijas? Que yo tengo dos hijas mujeres, entonces, también como muestro esto que es sagrado, que es natural, que nos hace diosas, en el fondo. Y entonces, desde el día uno, digamos, siempre he naturalizado mucho los procesos femeninos con ellas, ¿ya? Y sentí, bueno, también de nuevo, como de la guata, sentí que tenía que visibilizar esto, ¿ya? Porque a veces, como en reuniones con otras mamás, yo he preguntado, ¿y cómo lo haces, por ejemplo, cuando estás con la menstruación? Y hay mamás, por ejemplo, que se encierran en el baño, y su hija nunca las ha visto sangrar, por ejemplo. Y tampoco se trata de que, ay, sí, me vean sangrando, pero es como tú muestras eso, ¿ya? ¿Cómo, y qué haces con eso? Y tiene que ver mucho con el significado que tú le adquieres, ¿no? Para ti. Y eso tú se lo transmites a tus hijas, ¿ya? Entonces, y que tiene que ver mucho con una, como la conexión de qué es lo que significa la menstruación para una mujer. Pero también, como todas las posibilidades que nos entrega, ¿ya? Como hay una gama infinita de posibilidades que nos entrega el ciclo menstrual. Y es como un superpoder, en realidad, que tenemos, cuando lo sabemos utilizar. Y creo que eso, heredar eso a nuestras hijas, también las convierte en hijas libres, que en el fondo es como mi leitmotiv que tengo ahora, ¿no? Claro. Que es como mi foco. Total. Y liberarlas. Sí. O sea, en el fondo, te ayudó a comprender lo importante que era para ti ese propósito, para poder empezar a empoderarte tú y, a través de las redes sociales, también ser, de alguna manera, como embajadora de todo este movimiento. ¿Sí? Claro. O sea, igual creo que es importante. En mi consulta, por ejemplo, quizás podamos hablar de eso, pero parte del programa también tiene que ver mucho con reconectarse con la menstruación. No se basa específicamente en eso, pero sí hay una etapa en donde yo planteo esto. Entonces, y cuando lo planteo, muestro posibilidades de qué puedes hacer entonces con tu menstruación. Y, como muestro posibilidades, siento que tengo el deber de mostrar cuáles son esas posibilidades que yo también hago, o uso, o utilizo. Perfecto. Entonces, por ahí está como eso también. Sí. Te lo pregunto porque gran parte de las psicólogas que se me acercan en etapas más iniciales tienen un gran miedo a la crítica, un gran miedo a cómo exponerse. Y lo que veo en ti, súper potente, es que tú estás desde el otro lado de la vereda, desde un lado de, oye, tengo a mis hijas, mi leitmotiv es poder transmitirles esto que para mí es tan sagrado y tan importante, este súper poder, y también lo hago en mi consulta, y por qué no poder regalarlo a todas las personas que gratuitamente quieran pasar por encontrarse conmigo a nivel virtual. Como que lo veo así, como desde el lugar del compartir. ¿Sí? Sí. Sí, total. Y en algún momento si te pasó por la cabeza, me van a criticar, o esto es raro, o que miedo a exponerme, o no estaba dentro de tus posibilidades. Lo tengo un poco asumido de que siempre va a haber un porcentaje que pueda pasar por ahí, pero es como que, no sé, como que un poco como que me da lo mismo. Como que no me importa mucho, ¿ya? Porque siento que, o sea, es como que donde te enfocas, crece, ¿no? Entonces, como que mi foco no está ahí. Perfecto. Súper. Exacto. Exacto. Y de alguna manera, y bueno, no de alguna manera, pero ¿de qué manera esto que tú has ido mostrando ha repercutido en la cantidad de personas que se te acercan, ya sea para tomar tu formación o para tomar programas o sesiones contigo? Sí, ha repercutido, pues yo creo que también es como un todo, ya, como porque está esta parte que tiene que ver con mi vínculo, por ejemplo, con la sangre menstrual, que a veces también subo como post sobre esto, o por el boletín de mailing también como que envío información de esto, o acá en los cursos que tengo también hablo sobre esto, pero tengo que decirle que no soy especialista en esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo en mi consulta, cuando estoy, yo derivo, por ejemplo, siempre, por lo general, derivo una sesión a una amiga que es experta en esto, pero, y que conozco su trabajo y confío en su trabajo, porque también creo en esto de los trabajos como en colaboración, ¿sí? Sí, totalmente. Entonces, sí, se ha potenciado, pero también creo que tiene que ver con descubrir esto de que la mujer, perdón, la mujer tiene una herida muy grande que tiene que ver con su cuerpo, y ese cuerpo mujer obviamente tiene una relación con la madre, entonces todo eso sí ha sido muy grande así de mujeres que me dicen, no sabía que tenía esto. Claro, a eso me refería en realidad, creo que planteé más la pregunta, tiene que ver con cómo ha repercutido el que tú muestres tu trabajo en la consulta, ya sea el tema de la menstruación, o el tema de la herida materna, o el tema, en el fondo es vínculo entre redes sociales, mailing y todo esto que parece como tan duro y frío, y las personas que se te acercan, y las conexiones que logras generar y flujo de pasión, ¿cómo lo has visto? A mí me ha sorprendido mucho, la verdad, o sea, y el número de mujeres que están accediendo crece muy rápido, entonces me doy cuenta, y es una confirmación de que sí es necesario seguir visibilizando, ya, porque como te decía, muchas mujeres me dicen, no sabía que esto tenía nombre, y desde ahí ya es como, wow, como, hay que ponerle nombre, porque en el fondo, la herida materna, que en el fondo es como mi especialidad, necesita tener un nombre, así la psiquis también se va ordenando, entonces, y también es un tema demasiado tabú, sobre todo acá en Chile, hablar mal de la mamá, que en realidad no es hablar mal, es simplemente tener un espacio para poder entender los procesos por los cuales has pasado, y que hay cosas que están bien, y hay cosas que no están bien, y que obviamente eso puede, de alguna manera, explicar tu vida hoy día, y entenderlo. Entonces, sí, 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 todos los días me llegan un correo, Whatsapp, porque yo tengo igual el Whatsapp, a veces me llegan, también, hola, sabes que estoy escribiendo tal parte, y tengo así como, medio tema como mi mamá, entonces, sí, es grande, como la comunidad que está creciendo, sí, qué bonito. ¿Y qué comentarios recibes, generalmente, de las personas? Es como, ¿te ha llegado, por ejemplo, alguien que critique tu trabajo, haters? Sí, sí, por interno, más que por afuera de la red social, digamos, por la cara visible, pero también, mucho desde madres que se sienten atacadas, me han criticado, así como que incito a la hija, en el fondo, como a revelarse hacia la madre, y que en el fondo, la hija siempre debiese estar como agradecida, obedecer, ser leal, y en el fondo, no opinar, no decir nada contra la madre, porque te dio la vida. Sí, me han llegado varios, pero en el fondo, igual, tampoco insisto mucho, porque también entiendo y respeto como su libre albedrío, porque esa madre que me está reclamando, también tiene una herida materna, solo que no la está viendo. Claro. Entonces, respeto eso, les escribo, les escribo y les hablo un poco de esto, como si tú tienes esta visión es porque, o si maternaste de cierta manera, es porque tienes una herida materna no resuelta, y nunca tuviste el espacio para hacerlo. Y hoy mi enfoque tiene un enfoque feminista, entonces, y que también es distinto a otras psicoterapias, digamos, ¿no? Porque mi enfoque es el área materna con una perspectiva de género, o feminista. Entonces, también ahí como que es otra mirada, ¿no? Otro camino por el que voy llevando a las mujeres. Absolutamente. Claro. Y es muy real que cuando uno expresa opinión, van a venir personas que critiquen, que se sientan juzgadas, y eso pasa, a mí también me pasa. Y me parece súper valiente lo que estás haciendo, porque es en el fondo lo que quiero recalcar y de dónde he llevado la conversación, que de alguna manera te has ido metiendo, Irina, en temas que son súper tabú, en el tema de la herida materna, en el tema del menstruar, en el tema de los feministas, que bueno, que quizás hayan círculos donde todo esto sea súper abierto y obvio, pero hay muchos círculos en los que todavía no lo son. Y me encanta poder escucharte y confirmar cómo el marketing es una herramienta también de sanación, en la medida en que, como tú me decías antes, si yo le pongo nombre a algo, la gente como que al tiro psíquicamente se ordena, en el fondo baja también como la ansiedad de sentir que eres la única que le pasa a esto, etcétera. Sí. Mira, te cuento una novedad. Estoy escribiendo un libro. Ay, qué lindo. Y está en el horno ya, porque ya llevo la mitad. Y es sobre esto, porque en realidad me di cuenta que hay mucha gente que no está en redes sociales. De hecho, hoy día, antes de estar contigo acá, me escribió una mujer y me dice, sabes que tengo una amiga que no está en redes sociales y no quiere, pero quiere acceder a un curso online que voy a lanzar para mi cumpleaños. Entonces, hay también un espectro, o sea, hay un espectro que tampoco está muy conectado a las redes sociales. Hay otro público que está ahí y que necesita también esta información. Entonces, y un poco como ordenar también todo lo que está en las redes sociales, pero en un formato como libro. Genial, genial. Como para poder llegar a otra gente también. Y eso, el impulso ha sido sentir la necesidad justamente, pero imperante, en las mujeres. Sí. Sí. Total. Qué bonito. Así que eso es lo que se viene. Me encanta. Y claro, porque de alguna manera te das cuenta que con las redes sociales no llegas a todos y que hay métodos, que es como escribir un libro que te admiro muchísimo, yo también lo tengo ahí como una meta, pero no lo he priorizado tanto como tú, pero me inspiras mucho, de poder también hacer que la información se vaya ordenando, porque también las redes sociales tienen esto que es muy inmediato y que a veces como que hay información pero son como trozos, ¿no? Hay como toda una congruencia. Total. Total. Oye Irina, ¿de qué manera ha impactado tu manera de trabajar en la práctica con pacientes luego de que trabajamos juntas? ¿Has hecho algunos cambios o es igual? ¿Cómo lo ves? Sí. Lo que más, o sea, creo que ha sido un cambio maravilloso fue el tema de las pre-sesiones. Es como este trabajo entre sesiones, yo lo amo. Y mis consultantes, las mujeres con las que trabajo también. Y lo hago, yo tengo grupos de terapia individual. Y para las dos formas, modalidades, lo ocupo. Y es un, creo que es un recurso maravilloso que, claro, es como, ¿cómo no se me había ocurrido? Sí, es maravilloso. Y eso creo que es como, enriquece demasiado el trabajo. Mucho, muchísimo. Aparte que ayuda mucho a esto de entregarle el poder a la mujer. En mi caso que trabajo solo con mujeres. Entregarle el poder de que en el fondo su bienestar no solo sea aquí en mi consulta, sino que también en cualquier parte, donde ella esté y pueda, no sé, si lo hace en su casa, o si le de repente envío un artículo y lo lee, no sé, en cualquier parte. ¿En el baño? Sí, en cualquier parte. Entonces, es como estar permanentemente estando sin estar, ¿no? Es como maravilloso, me encanta. Yo creo que eso ha sido uno de los recursos que yo así lo hice mío. Qué bonito. Para las que nos están escuchando, en el fondo lo que está valorando mucho la Irina tiene que ver con que cuando uno define un nicho bien específico, puede generar material entre sesiones que ayuda a las personas a avanzar por su propia cuenta. ¿Qué tipo de recursos, por ejemplo, si pudieras dar algún ejemplo, consejo a alguien que está como, ¡Uy, quiero hacerlo! ¿Sí? ¿Qué les dirías, por ejemplo? ¿Cómo simplificar este proceso? ¿Si quieren hacer el curso contigo? No. O sea, bueno, genial. Pero, por ejemplo, si alguien está escuchando esto, no quiere tomar mi programa, no puede tomarlo, no tengo idea, pero dice, ¡Ay, yo quiero saber más! ¿Qué es eso de la precisión? ¿Cómo podrías explicarlo? Y dar un ejemplo de cómo ellos lo pueden aplicar fácil. Ya. Bueno, creo que igual lo explicaste súper bien, pero tiene que ver con... Mira, yo tengo como las precesiones como tipo, por decirlo así, porque tengo nichos súper hiper contra ahí identificados. Sin embargo, igual voy caso a caso y a veces las voy modificando. Entonces, la precesión es una tarea para la casa, por decirlo de alguna forma, que no tiene solo un formato, que puede ser desde un libro para leer, puede ser una película para ver, o un documental, o pueden ser preguntas como un cuadro de trabajo, por ejemplo, o una conversación que haga cierta conversación con tal persona, o que busque ciertas fotografías, porque, claro, yo ocupé finalmente este recurso y dije, ¡puf! Así como mi mente explotó, dije, entonces, claro, el tema es el recurso de la precesión, y la precesión puede tener una diversidad de formas. Entonces, incluso como ir a tal lugar y después hacer un reporte y no sé qué, pero es como mantenerlas haciendo, y que dejen de ser tan pacientes y más activas, más asientes de su proceso. Y eso es entre sesiones. Entonces, cuando vuelve a la sesión nuevamente, ella ya ha hecho cosas por su propio proceso. Y vamos avanzando y es súper interesante eso, en realidad. Súper bonito. Me encanta escucharte además porque hay todo un mito de que los programas son que los pacientes, clientes, consultantes, como quieras decirle, se adecúan al programa, y no viceversa, y en realidad es al revés. O sea, por supuesto que lo primero siempre es la persona, y luego tienes una cantidad de herramientas que se ponen al servicio de la individualidad. Pero cuando uno tiene un nicho hiperdefinido... Eso. Sí. Sí. ¿Y vas a comentar algo? Sí, no, eso. Justamente que cuando uno tiene... Porque si yo tuviese un programa sin un nicho tan específico, yo creo que, claro, a las mujeres no le calzaría, de la forma que le calza, la precesión o las tareas, no le harían eco de la forma que le hacen. Pero cuando uno ha definido el nicho, así bien definido, creo que sí. Ahí creo que uno entra como en un estatus como, no sé, muy colectivo dentro del nicho. Y que claro que vas tomando como singularidades, pero sí, sí se puede. Total, total. ¿Cuál es algún otro beneficio que veas de tener un nicho súper definido, Irina? Beneficios, bueno, yo creo que te facilita todo en realidad. Te facilita desde la propuesta de valor que tú quieres generar, por lo tanto te permite hacer un mejor trabajo, te permite la publicidad, si vas a hacer publicidad, definirla mejor, crear material, contenido de valor también. Todo en realidad, vas a generar que la otra persona diga, esto es como que lo hicieron específicamente para mí, así como que, ¿cómo supo todo esto? Y eso me lo han dicho muchas veces. Sí, eso. Eso me lo han dicho muchas veces, como que lo leí, y era como que me estuvieses hablando a mí, así como, es mi historia, es mi vida, y yo creo que eso tiene que ver con definir un nicho. Entonces, como que das en el corazón, y que eso es importante porque impactas tanto que hay una adherencia como previa a que te conozcan incluso. Exacto, exacto. Qué buen punto. ¿Y te pasa, Irina, que tenías hartos intereses antes de que definieras un nicho? Sí. O sea, me pasó en realidad que, bueno, como yo estaba como en este puerperio eterno, me pasó que, y como, el tema, yo sabía que quería hablar de este tema, pero no me atrevía, justamente porque sabía que era un tema tabú, porque también estoy hablando de este tema, porque me toca mi vida, toca mi historia, tenía que resolver ciertas cosas conmigo también, con mi mamá, había fallecido mi papá, entonces no me atrevía, y yo salí del programa con un nicho que iba como por ahí, pero no era exactamente este, era un poco más amplio. Que en el fondo es como que trabajaba las consecuencias de la herida materna, pero no apuntaba así como a la persona que en el momento estaba teniendo la herida materna. Y me demoré un año más o menos en decir, ya, pues, ¿cómo? Córtala. Y de lanzarme en realidad, o sea, ser honesta conmigo, en realidad, esto es lo que quiero. Sí, total, total. Pero sí. Sí, y es súper real lo que tú dices, porque esto de encontrar un nicho, es como una espiral, ¿sí? Entonces, claro, uno puede tener una técnica específica, que fue la que aplicamos en el programa, etcétera, pero también pasa por un proceso muy personal, como de capas que se van abriendo. Por lo tanto, el nicho siempre va a ir cambiando, y también pasa porque tanta valentía y coraje tenga uno de realmente mirar para adentro y decir, como, ya, esto es. Que creo que esa clave de que muchas veces, creo que el mejor nicho es cuando toca tu historia. Sí. Porque el motor viene desde ti mismo, entonces, creo que ahí, esa es una buena clave, ¿no? Cómo descubrir eso. Pero, claro, hay que pasar por un proceso para eso. Claro. No llegaría a hacerlo. Total. Y me imagino que también ahí se despiertan, me imagino porque lo he visto y lo veo en todas mis clientes, mucha sensación de ser impostora. O sea, como de cómo me voy a dedicar exactamente al tema, que más me complica. Sí. Sí, sí, claro. Sí, me pasa. Me pasa, pero para eso, muy responsablemente, voy a terapia. Sí. Y yo me superviso harto. Voy harto a terapia. Porque tengo dos hijas chicas, porque tengo una mamá, y tengo pareja, entonces vivo en sociedad, y me pasan muchas cosas siempre, entonces me superviso harto. Y ahí, entonces, voy como limpiándome, vuelvo como a mi centro. Y yo creo que, o sea, todas las que son psicólogas y están acá debiesen hacer algo similar, creo yo, porque es parte de la ética supervisarse, ir a terapia. Y creo que eso te puede ayudar mucho a darte cuenta de que estás bien lo que estás haciendo. Totalmente. Total. Irina, me ha encantado escucharte. Bueno, de alguna manera ya hemos ido hablando de tu nicho, pero quisiera que igual nos contaras en qué te estás dedicando ahora en términos de nicho y también la formación que tienes. De manera que quizás gente que nos esté escuchando pueda tomar decisiones de ver si le hace sentido eventualmente trabajar contigo. ¿Qué le hace Tilín? Bueno, mi nicho específicamente, yo trabajo con mujeres que tienen herida materna. Esa es como mi especialidad, la herida materna. ¿Qué es lo que es la herida materna? Es lo que he ido desarrollando. Tiene que ver con heridas de infancia y a veces no de infancia, sino también como en la adolescencia o en la adultez. O a veces en todas las etapas del ciclo vital de la mujer. Y estas heridas normalmente dejan consecuencias en la mujer que tienen que ver con la inferioridad, la autoestima baja, y un montón de, en realidad, son hartas consecuencias. Es que se van viendo después en distintas partes de la vida. Y más o menos el rango de edad fluctúa entre como los 25 y los 38 años, más o menos. Que es cuando la mujer empieza a hacer cuenta de que algo no está muy bien y empieza a cuestionarse su maternidad, su deseo no de ser madre. A veces también tiene que ver con cuando no quieren ser mamá, o cuando son mamá y se sienten culpables por estar repitiendo patrones, por ejemplo. Entonces, abarca como todo, todo ese aspecto, pero es como entre 25 y 38 y eso es mujeres que detectan que tienen una herida materna que la está imposibilitando de disfrutar la vida, de hacer lo que ellas desean hacer. Eso. Y es como muy común, en realidad. Absolutamente. Absolutamente. Muy común. Sí. Y también como trabajar el tema de la culpa, porque eso yo creo que es algo que te va como destruyendo internamente, sentir culpa por sentir esto. Sí, claro. Entonces, eso es lo que vamos trabajando. Bueno, yo soy psicóloga de formación con mención clínica y después he hecho otros estudios, pero yo estoy especializada en arteterapia, por ejemplo, que lo ocupo mucho en la consulta y también en terapia floral, que también lo ocupo en la consulta, en ancestrología, que me va súper bien para el tema, la danza estrológica, las constelaciones familiares también, por ejemplo. Y tengo como uno estudio específico en coaching para mujeres, hice otro curso en acompañamiento de procesos sagrados femeninos, que tiene que ver todo esto con la menstruación y todos los ciclos vitales de la mujer. Y ahora estoy en un diplomado que se llama Estudios Interdisciplinarios de la Mujer, que tiene un enfoque feminista y que me ha volado la cabeza. Y todo eso en el fondo lo... ¿Del Instituto de Bienestar de Nerea? Sí, con la Nerea Huarte, sí, y su equipo que es maravilloso. Genial, sí, buenísimo. Oye Irina, bueno, o sea, para qué decir que está, después de todo lo que te he escuchado, de la conexión que tienes y de todo lo que has estudiado, ultra recomendable. Creo que pocas veces uno se encuentra con psicólogas tan valientes y tan intuitivas como tú. Así que gracias por mostrarnos esta mirada de cómo desde la valentía y la intuición se pueden hacer tantas cosas muy bonitas y de alguna manera algo que puede parecer tan frío como el newsletter, el email marketing, el posteo, la no sé qué, agarrar un cariz tan conectado. ¿Me vas a decir algo? Sí, que de una de las preguntas que me hiciste creo que que esto de reconocer el valor que tiene que ver con la publicidad, el marketing, todo eso, el marketing, que cuando tú descubres el valor que tiene, lo que tienes para compartir y eso lo utilizas para hacer publicidad, creo que es como muy valioso, o sea, eso es como maravilloso porque en el fondo es como marketing emocional, no sé, es como otra cosa, deja de ser venta, deja de ser eso, es otra cosa, es un intercambio finalmente y es realmente estás aportando valor y realmente estás sembrando conciencia y eso es impagable y eso también lo aprendí contigo. Totalmente. Es como que uno quiere que llegue a tanta gente, sí, sí, exacto. Sí, 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 exacto. Como que llegue, como que páctese. Como que yo siento ahora que todas las mujeres tienen que saber esto y no es porque quiero que todas las mujeres sean mis consultantes, no, todas tienen que saber esto, todas tienen que tener estas herramientas y técnicas, tienen que escuchar esto. Sí, es una cosa así. Absolutamente, absolutamente acuerdo contigo, qué lindo, qué lindo, gracias de todo corazón, gracias por haberme elegido, por haber escuchado tu intuición y por toda la ayuda que estás haciendo ahora. Te mando un beso gigante y gracias a ti también pues para me si hay mentora y pionera, así que también tu tu valentía en primer lugar tampoco muchas de las que hemos pasado por tu programa quizás estaríamos todavía como dándonos vueltas internamente como lo sabemos y sintiendo que tenemos mucho para aportar entonces creo que de verdad súper agradecida y yo también te recomiendo yo atiendo a hartas psicólogas también y cuando están como cansados de su trabajo por todo lo que sabemos que significan los trabajos te recomiendo obviamente ojo cerrado. muchas gracias va a ser entonces mutuo la recomendación te mando un besote y hasta luego finalmente chao chao chau 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 Gracias.